Soy Eli Roth. Quiero presentarles nueve películas inclasificables que desafiaron los límites del terror. Nueve películas que nos cuentan verdades siniestras sobre la sociedad y sobre nosotros. Nueve películas llenas de miedo y de diversión. Nueve pesadillas que nunca olvidarán. El terror es el género atípico del cine. Algunas personas lo temen, otras no lo respetan. Pero ser un renegado le permite llegar a lugares que ningún otro género puede alcanzar. Las grandes películas de terror nos entretienen y nos provocan. Ponen a la sociedad bajo un microscopio y nos hacen cuestionarnos no solo lo que tememos, sino por qué lo tememos. Y no hay mejor ejemplo reciente que Nosotros, de Jordan Peele. En 2017, Jordan estrenó su primera película, Déjame salir. Un éxito de crítica y de público, ganadora de un Oscar, que satirizaba el racismo en Estados Unidos. Lo que viviste con tu primera película es... Ganaste un Oscar por una película de terror que tiene seguramente el mayor significado cultural desde la noche de los muertos vivientes, y luego tienes que superar eso. Las expectativas eran brutales. Como tú bien sabes, para empezar, tienes que plantearte, ¿qué me ha traído hasta aquí? Y revisar, déjame salir e imaginar lo que espera el público. Si logro comprender o señalar con precisión lo que creo que espera el público, puedo empezar a discurrir cómo subvertir eso. Hay una familia negra de vacaciones en Santa Cruz, en su casa de verano. Es la única familia negra que se ve en esa playa. Eso nos habla de aislamiento casi de inmediato. Y en el transcurso de una noche normal, el hijo menor, Jason, se da cuenta de que hay una familia afuera. Y cuando esa familia se mete en la casa, vemos que son sus dobles. Que todos los que han entrado en la casa son un reflejo exacto de la familia. Creo que ambas películas tratan sobre la pérdida de la identidad y sobre quién eres, qué es lo que ve el mundo exterior y qué es lo que eres por dentro. Ambas películas me quedaron claras cuando decidí ser vulnerable y mirar en mi interior. Me pregunté qué me daba miedo. Me pregunté qué me costaba afrontar. Lo cual guarda relación con lo que nos cuesta afrontar a todos. ¿Cómo sería ver a alguien idéntico a ti? ¿Quién es esa persona? ¿Qué significa eso? ¿Te están quitando algo o se lo quitas tú a ellos? Al principio, parece que la película trate de una familia en peligro. Luego descubrimos que todo el mundo tiene un doble que vive en el subsuelo, atado de forma invisible a su versión en la superficie. Ahora, nuestros gemelos atados han emergido para matarnos. El año pasado me dijiste que pensaba rodar algo que recordara a jóvenes ocultos. Sí, estamos en el mismo lugar, la pasarela de Santa Cruz, el mismo lugar exacto. ¿Oíste la frase de jóvenes ocultos ahí? Teniendo en cuenta la idea de jóvenes ocultos de que hay un monstruo aquí arriba, pensé, ¿y si hay un monstruo debajo también, en el mismo lugar, en el lado contrario? Pensé en cosas como el encarcelamiento, pensé en las clases, pensé en la expresión nosotros y ellos, en la idea de nosotros y ellos. Y en la división, cuando se identifica un nosotros, se crea un ellos, se crea un otro. Del mismo modo que en Déjame salir, aquí tratamos con un monstruo sistémico. Y también parece ser, de una forma bastante clara, una historia sobre los ricos y los pobres. Parece que existen con un privilegio, y un privilegio que muchos disfrutamos y que es un acto violento. Ese es el tema central de nosotros. La idea de que al mirarnos al espejo, individual y colectivamente, podemos ver que no es tan simple como yo soy de los buenos. Todos formamos parte de un sistema. Hay una historia detrás de todo lo que disfrutamos. Hay una fábrica, una cadena de montaje. Hay alguien que trabaja en exceso para hacernos felices si podemos pagarlo. Tenemos nuestros placeres a costa de personas invisibles, que no queremos reconocer ni ver por qué es inconveniente. La familia protagonista de la película está mejor equipada que la mayoría para tratar con los atados. En parte porque, al ser personas negras en Estados Unidos, siempre están en guardia. Tener un protagonista negro en una película de terror para el guionista es una trampa porque no puedes hacer que dé la respuesta absurda. en parte es una crítica satírica y en parte está muy basada en la vida real. Este país es un programa de terror para los negros. Vivimos una película de terror. Intento tratar los temas que más miedo me dan y parte del proceso de hacer estas películas te juro que me ayudan a superar mi miedo. La división de raza y de clase pueden convertir vidas cotidianas en películas de terror. Pero, ¿qué pasa con los que tienen las posiciones más privilegiadas de la sociedad? ¿Qué pesadillas atormentan a la clase alta? En el año 2000, Christian Bale ofreció una interpretación inolvidable como el antihéroe de American Psycho. Una sátira siniestra sobre el comportamiento humano en lo alto de la escala económica. American Psycho, basada en la famosa novela de Brett Easton Ellis, trata de un ejecutivo joven y rico que parece tener una vida perfecta. Es muy guapo, tiene un piso fantástico, tiene un trabajo muy bien remunerado. Nos habla de alguien con una vida exterior perfecta, pero que tiene tanta rabia y está tan vacío que se dedica a destripar a mujeres jóvenes. american psico. American Psycho es una de las mejores sátiras de todos los tiempos. Para mí, reflejó perfectamente lo que fueron los años 90. De repente, apareció la metrosexualidad y los hombres se obsesionaron con los productos de aseo, con el cuidado de la piel, con la depilación, con el bronceado y con qué trajes llevabas. La explosión de la moda, del comercio, de los restaurantes y del estatus. Era aquel mundo de Wall Street. Es una sátira del consumismo. Es el capitalismo depredador de Estados Unidos a finales del siglo XX y todo se expresa mediante esa persona que da buena imagen, pero es un monstruo. Quería que Bateman fuera el objeto de miedo. Cuando Christian y yo preparamos el papel del protagonista, hablábamos de él como si fuera un marciano, alguien de otro planeta que no sabe cómo ser humano. Por tanto, cuando Bateman va a tener relaciones sexuales, ve una película porno. Si va a cometer un asesinato, verá una famosa película de terror. El hecho de que la dirigiera una mujer fue un contrapeso muy interesante respecto al libro. Aunque él comete todas esas locuras, no hay un tono misógino contra las mujeres de rechazo a ellas en la película. Cuando estábamos rodando American Psycho, me di cuenta del miedo que tiene una mujer a salir con alguien o a ir al piso de un hombre y de que pase algo malo y de que ese hombre se transforme o pase a ser otra persona. es un miedo femenino que está muy presente. Las películas son una forma de explorar esos miedos. No queremos reconocerlo, pero en todos nosotros hay una parte de Patrick Bateman, una parte que es obsesiva, que quiere cosas. es como la personificación de toda la codicia, de la vanidad, del consumo y de la vacuidad, de todas las cosas que suprimimos y decimos que no tenemos, que solemos decir, esos son los demás. Todo eso se refleja en Patrick Bateman, pero al verlo existe una parte de él que está en todos nosotros. No lo castigan al final, no das esa satisfacción al público, de hecho. Pero me pareció que el punto satírico de la moraleja del libro de Brett Easton Ellis era que no lo descubrían porque a la sociedad no le interesaba descubrirlo. A la sociedad no le importa. Mientras él se ajuste a la imagen y a los estereotipos del ejecutivo triunfador, a nadie le molestará. Enfrentados al vacío de la cultura del consumismo, muchos recurrieron al consuelo de la religión. Pero puede haber una delgada línea entre la religión y una secta de culto a la muerte. La mayoría de las religiones enseñan el camino de la paz, pero las diferencias religiosas han provocado un increíble derramamiento de sangre. Esta paradoja se da en dos películas sobre la fe. Mitzomar, de 2019 y El hombre de mimbre, de 1973. El hombre de mimbre tiene la reputación de ser la mejor película británica de terror de la historia. Fue una película que tardé muchos años en ver porque al mirar la carátula del vídeo pensaba qué miedo da un hombre de mimbre. Por fin la vi y fue una de las películas que me cambiaron la vida. Enfrenta el cristianismo con el paganismo un inspector de policía es enviado a la remota isla de Samerail para investigar la desaparición de una adolescente. El policía es un cristiano reprimido que debe enfrentarse a esa sociedad que es todo lo contrario a aquello en lo que él cree. Sexo explícito, bailes desenfrenados y una locura desinhibida a lo que no está acostumbrado y a lo que le cuesta mucho adaptarse. Y lo divertido de la película es ver cómo le bajan los humos. Christopher Lee actuó casi sin cobrar porque le encantaba el papel. Creo que fue el papel favorito de su carrera. Es una película pagana, rara y verdaderamente fascinante. Casi es un musical, tiene canciones de Paul Giovanni. Crearon una banda sonora que son canciones populares de la isla que cuentan la historia de su religión y de su cultura. Las letras de las canciones son... Todo tiene un doble sentido y un significado sexual. Es una película sexual muy, muy subversiva. Al inspector de policía le engañan porque cree que dirige una investigación y que atrapará al asesino de una niña. Hasta que se da cuenta de que ha sido un pringado todo el tiempo. Se trata de la fe y de que la fe no da resultado. No diría que se pone de parte de los paganos pero sí muy cerca porque toda la devoción del protagonista no le sirve para salvarse. la razón por la que el hombre de mimbre es tan potente es porque esa secta cree que quemar y sacrificar a una virgen volverá a traer los cultivos y eso tiene todo el sentido para ellos. Para la otra persona es toda una locura porque todas sus creencias tienen una perspectiva cristiana y la de ellos una perspectiva pagana. Lo que es totalmente normal para una persona es absolutamente aterrador para otra y hay algo muy real en eso. El choque cultural que muestra el hombre de mimbre influyó mucho en mi película Hostel. Visualmente le rendí homenaje y se ven elementos de ambas películas en Midsommar de Ari Aster. Tras una pérdida desoladora una joven emprende con su egocéntrico novio y con sus compañeros de estudios un viaje a la campiña sueca. Los han invitado a asistir a una celebración popular anual. Escribir Midsommar fue algo terapéutico para mí. Atravesaba una ruptura y buscaba la perspectiva en una película de separación. ¿Cómo es la versión malvada de eso? Los estudiantes llegan a lo que de entrada parece una comunidad apacible de adoradores paganos de la naturaleza. Me encanta que esté como el hombre de mimbre situada en una comunidad aislada y muy homogénea que, en teoría, significa seguridad y que luego sea todo lo contrario. Los estadounidenses intentan ser enrollados y abiertos y quieren aceptarlo y quieren entenderlo pero no se enteran de lo que pasa. Se ven atrapados por el ritual, la pompa y la circunstancia. No quieren ofender esa cultura y acaban pagando por ello. La protagonista de la película se siente atraída por lo que acaba siendo una secta de culto a la muerte y los demás viajeros son sacrificios rituales. Acaba encontrando en esa comunidad lo que podía ser un hogar. Por supuesto, la ironía es que son una comunidad eugenésica de asesinos. pero también son mucho más empáticos y mucho más compasivos. Por eso la gente entra en las sectas. La gente no entra en sectas porque quieran ser asesinos en masa. entran en sectas porque necesitan una conexión. Midsommar fue una película de combustión lenta con una conclusión atroz. Pero el terror también puede exagerar para demostrar algo. Al pensar en un cuento con moraleja quizás se imaginen algo así. Pero en el terror las historias sobre sufrir consecuencias terribles por un mal comportamiento pueden dar miedo y ser divertidas. como en Creep Show. Creep Show fue el sueño de los fans del terror. Sigue siéndolo. Es la combinación de George Romero, Stephen King y Tom Savini con 12 años y siendo fan del cine de terror que el director de Zombie El regreso de los muertos vivientes. El que hizo todo el gore de esa y de viernes 13 y que Stephen King fuera el guionista supe que sería la mejor película de la historia. George me propuso hacemos relatos como en historias de la cripta y contesté sí, venga, hagámoslo. Porque ¿qué es un cómic en realidad? Es el guión gráfico de una película, ¿no? Creep Show se presenta como un cómic de E.C. de los años 50 con cinco relatos macabros y un reparto estelar. El mismo Stephen King interpreta a Jordi Beryl, el campesino sentenciado. Cada relato tenía una moraleja donde los pecadores sufrían muertes irónicas y a veces eternidades irónicas. El adolescente Greg frecuentaba el plató de Creep Show. Recuerdo que los veía filmando a los actores con las luces coloreadas en el fondo. De repente los tíos con los reguladores de luz hacían Mew. Los giraban y cambiaban las luces. Su intención era sumergirnos en el mundo del cómic. Uno de mis relatos favoritos es La Caja donde un animal violento llega a manos de un profesor universitario que es un calzonazos que está sediento de sangre humana. Y tienes a Hal Holbrock, Fritz Weaver y Adrian Barbot y esa caja vieja y tú solo esperas a Fluffy. De niño leí la revista Zangoria y vi fotos del monstruo al que llamaban Fluffy y cuando esa cosa sale de la caja... Lo divertido es inventar cómo hacer eso. El guión a veces es muy impreciso, vemos un instante de pelo y dientes. Con eso debo crear un ser que salga de una caja bajo unas escaleras de Creep Show. Nunca había construido un animatrónico hasta entonces así que llamé por teléfono a Rob Boutin. Me llevó a su casa y quitó las pieles para enseñarme cómo funcionaban los mecanismos de las cabezas que estaba creando. Pese a la genialidad de la caja nada te prepara para ver la interpretación de E.G. Marshall como Apsom Pratt. Este es Apsom Pratt, el Apsom Pratt. Apsom Pratt es un rico con fobia a los gérmenes que trata a las personas como alimañas. La historia de Marshall representa muchas cuestiones sociopolíticas de la época porque es un personaje que es un racista redomado y que intenta vivir en una burbuja blanca protegida en su edificio y le aterra que entren otras cosas en ese mundo. Ahora las cucarachas serían digitales entonces eran de verdad. Sí, eso es. Había cucarachas por todas partes, Ellie. Ya. Las cucarachas estaban por todas partes y cuando hicimos la escena final donde el personaje revienta con todas las cucarachas en su interior todo el mundo estaba nervioso muerto de miedo solo podía haber una toma. No se podían hacer más. Había como 5.000 cucarachas e iban a lanzarlas por un tubo. Silencio en el plató. Preparadas las cucarachas. ¡Que entren las cucarachas! Y salió perfecto y todos los que estaban allí estallaron en un aplauso. Es uno de los grandes momentos del cine. Creepshow se adelantó mucho a su tiempo porque fue una carta de amor de George y de Steve Keen a los cómics de EFE. Hacer Creepshow fue su oportunidad de rendir homenaje a su fuente de inspiración. En Creepshow se castiga a los malos con muertes atroces. la violencia perturbó al público que esperaba una película liviana sobre un cómic. Pero para perturbar de verdad a los estadounidenses hagan como Brian De Palma una película de terror sobre sexo. Pocas cosas provocan más al público que la violencia sexual. Es un tema tabú que el cine de terror puede explorar de una forma especial porque el terror llega a donde los tímidos temen pisar. E incluso una mala película cómica de cuchilladas puede encerrar un mensaje sorprendente sobre la masculinidad tóxica. Mil gritos tiene la noche es una de las películas más absurdas de la historia. Podría ser mi película de terror favorita después de todos estos años porque desafía todas las reglas de lo que se debe hacer. Es tan absurda que si la proyectas en una sala llena te garantizo que el público saldrá diciendo es la mejor película que he visto en mi vida. El género del terror nos dio la idea de malo-bueno porque puedes disfrutar con una buena película de terror pero también puedes disfrutar viendo una película mala. en mil gritos tiene la noche un estudiante universitario y una policía encubierta intentan atrapar a un misterioso asesino con motosierra. Tiene todos los tópicos del género de cuchilladas. Unas preciosas actrices españolas que siempre se desnudan antes de que las despedacen. Las muertes son exageradísimas. Al final de la película la policía atrapa al asesino y cuando están a punto de irse abren la puerta y cae un cadáver. y te das cuenta de que el asesino estaba creando un puzzle humano. Es una sorpresa increíble. Y al acabar Ian Sera vuelve porque se ha dejado la chaqueta y sale la mano del cadáver y le arranca los genitales. Se puede ver la película de un modo y decir es una película de un nivel pésimo o de otro y decir es una obra de arte subversiva de un director magistral que hace una crítica de ese personaje que utiliza a las mujeres como trozos de carne. Luego mata a las chicas y el cadáver es la ira acumulada. La ira de esas chicas y el resentimiento de las chicas al ser usadas por ese tío. Todo eso entra en ebullición y lo castran al final. No se espera a gran profundidad de una película como Mil gritos tiene la noche pero más desconcierta la crítica que un director brillante desafía al público a propósito uniendo el sexo y la violencia con un gran estilo cinematográfico. Prueba A Vestida para matar de Brian De Palma una película provocativa sobre los efectos corrosivos de la represión sexual. Vestida para matar es una interesante juxtaposición de la expresión de la sexualidad de dos mujeres. Una ama de casa conservadora oprimida por su sexualidad y una joven trabajadora sexual empoderada por su sexualidad y de un hombre que es psiquiatra y que es su peor paciente y que intenta trazar el puente entre la relación que tiene con su sexualidad y estas dos mujeres. Frustrada sexualmente Kate interpretada por Angie Dickinson ejerce el papel de esposa y de madre perfecta pero anhela una vida más estimulante. Kate le confía sus sentimientos a su psiquiatra y despierta sus secretos deseos. Entonces en un giro sorprendente Kate muere brutalmente a manos de un misterioso asesino de guante negro. Un crimen que presencia la otra heroína de la película Liz Blake interpretada por Nancy Allen. Creo que mis pesadillas con vestida para matar empezaron cuando hicieron el... Es extraño porque todo es muy técnico pero emocionalmente de algún modo te llega adentro al menos a mí se me queda ahí. quizás sea culpa de psicosis por asustarme tanto. Psicosis de Alfred Hitchcock mata a la protagonista tras más de media hora de película. Vestida para matar actualiza y parodia psicosis. De Palma convierte el camino marcado por Hitchcock en un bulevar astutamente satírico llegando a sitios que Hitchcock no pudo en 1960. La segunda mitad de Vestida para matar es una investigación policial dirigida por dos detectives aficionados Liz Blake y el querido hijo de Kate Peter interpretado por Keith Gordon todo realzado por el dominio de la técnica cinematográfica de De Palma. Evidentemente la historia implica muchos dobles y espejos dos personas parecidas y tener dos personalidades y escisiones. Los buenos directores visuales buscan temas y buscan lugares que quizá no tenían previstos de antemano pero siguen indagando en las posibilidades. La escena que más recuerdo es la de la televisión donde Donahue entrevista a alguien y Michael Caine está mirando. La iluminación la fotografía y de niño las escenas divididas me encantaban. ¿A dónde miro? ¿A dónde miro? Debes rendirte a ello causa un efecto muy interesante en el público. La entrevista con la mujer transexual le indica al público que el psiquiatra de Kate interpretado por Michael Caine también es el asesino. La fotografía es absolutamente espléndida. Es impresionante. Por eso es una lástima que se asiente sobre una base de transfobia de una forma tan tremenda y tan evidente. Toca muchos clichés. Retrata a los transexuales como raros, peligrosos, diferentes y locos. Como vestida para matar se estrenó en una época en la que a los transexuales aún se nos consideraba ilegales, convertirnos en asesinos tenía mucho sentido. No había que dar muchas vueltas para pensar que podíamos ir a la cárcel y podíamos matar a alguien. No creo que esa fuera la intención de Brian al hacer la película pero eso no significa que sea correcto. Esa parte de la película no ha envejecido bien. En 1980 escandalizaba mucho más el personaje de Liz Blake, una trabajadora sexual que la película no juzga ni humilla en ningún momento. Me encanta Liz Blake. Es inteligente, tiene sentido del humor, está cómoda con su sexualidad. no la teme ni cree que deba disimularla. Es una especie de espíritu libre. Y eso era algo que reflejaba mi personalidad pero no completamente porque soy hija de los años 50. Tengo esa represión pero Liz vivió un poco en mí. Por eso la película no desprende misoginia en mi opinión. Parece que Brian de Palma intenta comprender por qué la gente se obsesiona tanto con la propia sexualidad. Está pensada para que te cuestiones la relación con tu sexualidad. En manos de un maestro las escenas de violencia gráfica son exploraciones estilísticas del lenguaje del cine. Pero el cine también puede ser un instrumento contundente y utilizar el terror violento para enfrentarnos a nuestras peores miserias. Mi gran amor es el terror italiano. El terror italiano en comparación con el terror estadounidense produce películas de terror sin reglas. No hay límites en el gore. En los años 70 y 80 directores como Mario Bava, Lucio Fulci y Dario Argento tomaron las convenciones del terror y les dieron una intensidad operística. No sabían que no se podían mostrar ojos reventados ni destripamientos mientras las películas de Estados Unidos o de Canadá como Scanners tenían uno o dos grandes momentos. las películas italianas tenían uno tras otro tras otro. La primera película de Dario Argento El pájaro de las plumas de cristal tomó el brutal género italiano de crímenes llamado giallo y lo convirtió en bellas artes. Había que cumplir ciertos tópicos para que fuera giallo. Había que tener pistas falsas. Había que adivinar hasta el final de la película quién era el asesino. El asesino debía llevar guantes. Dario Argento reescribe las reglas con El pájaro de las plumas de cristal. Tiene todas las características del cine de Argento. La música maravillosa de Morricone, El asesino de guantes negros que solían ser las manos de Argento porque había que hacerlo bien. Atravesar a la víctima con un cuchillo pero con mucho estilo. El pájaro de las plumas de cristal inaugura la época del cine de terror moderno. Y ejerció gran influencia en Brian de Palma. Vestida para matar y El pájaro de las plumas de cristal se pueden comparar y solapar. Pero lo más provocativo e innovador en el cine de terror italiano de todos los tiempos es Holocausto Caníbal de Ruggero Deodato. Deodato fue aprendiz de dos directores magistrales Sergio Corbucci y Roberto Rossellini. Piensen en la violencia y el realismo de Roma Ciudad Abierta y en la violencia y en la política de las películas de Corbucci. Si los combinan obtienen a Ruggero Deodato. Por eso Holocausto Caníbal es tan efectiva no es casualidad. Holocausto Caníbal es la primera película de metraje encontrado. Empieza con un grupo de realizadores de documentales que fueron a las selvas del Amazonas a rodar un documental sobre caníbales y no volvieron. Desaparecieron y no sabemos qué les pasó. El profesor Monroe investiga, sigue sus pasos y descubre pistas hasta que por fin encuentra los cráneos de esas personas con todas las latas de películas. En la segunda mitad vuelve a Nueva York, mira el metraje y lo que ve es impactante. El profesor Monroe descubre que a los realizadores no los atacaron y se los comieron los caníbales, sino que ellos lo manipularon todo. Deodato dijo que la rodó como reacción a la cobertura sensacionalista de los terroristas italianos que hicieron los medios. Pero para muchos espectadores el mensaje político quedó eclipsado por la violencia por la violencia realista en extremo de la película. Todo el mundo creyó que Holocausto Caníbal era real. Fue años antes de la bruja de Blair. El impacto de Holocausto Caníbal fue tan grande que se acusó de asesinato a Ruggero de Odato. Pero cuando acabó en el tribunal de Odato fue absuelto de los asesinatos porque llevó a todos los actores y dijo ¿Creéis que están muertos? Pues aquí los tenéis. Holocausto Caníbal me afectó enormemente tanto que tuve que hacer mi propia película sobre caníbales. El documental que hacen los chicos de Holocausto Caníbal se titula El infierno verde y titulé así mi película como guiño a Holocausto Caníbal. Fue mi versión en largometraje de aquello. Algunos artistas necesitan desafiar al público pero ¿cuánto es demasiado? Para mí Holocausto Caníbal está justo al límite. Para otros lo sobrepasa con creces. Es una película tan ofensiva y tan horrorosa que tiene algo para ofender a todo el mundo. Debe escandalizar no hay que verla y pasar a otra cosa. Si consigues terminar Holocausto Caníbal puedes ver parte de la cinematografía más increíble del mundo. En el terror las pesadillas cobran vida. Muestra lo mejor y lo peor de la humanidad. Lo que deseamos y lo que tememos. Quienes somos y quienes tememos ser. Si tenemos el valor de afrontar nuestras pesadillas podremos conquistar nuestros mayores miedos. Gracias. 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 Gracias.